Es muy raro que en Instagram o en TikTok me insulten. Es más común en YouTube y en Facebook. Antier me llegó una nude a Instagram. Nunca me había llegado una nude a Instagram. O sea, de que dije... Me rompió el corazón. Pero en Facebook es donde me llegan todas las nudes. Todos los días hay una nude nueva. Para el museo de nudes. Sí, para el museo de nudes. Todos los días hay un insulto nuevo. Todos los días hay un... Todos los días. Y digo, güey, ¿qué pedo esta gente? Pero en Facebook me sigue gente de 40 para arriba. Es mi público más amplio. Entonces siento que es también la gente que está menos deconstruida. Y es la gente que está acostumbrada. Y no quiero generalizar, porque también hay gente de mi edad y más abajo. Que tienes esta idea de... Ay, como María habla de sexo, la puedo insultar. Como María habla de sexo, me la puedo coger. Como María habla de sexo, la puedo violentar. Y es como de... Güey, no. O sea, yo puedo hablar de lo que yo quiera. Y tú no tienes derecho a decirme nada. Que mi persona te provoque cosas natural. Claro. Pero de ahí que me digas... Ay, es que con esas pinches tetos de canas, de canas... ¿Por? Quédatelo tú, compadre. Que sea tuyo, está bien. ¿Te quieres hacer una chaquetita? Está bien, es natural. Pero no me lo tienes que contar. ¿Sabes? No me lo tienes que compartir. Y creo que eso es... Eso es algo que muchas que hacemos contenido de sexo. Digo, en general, la mujer vive un chingo de violencia. Ahora pongamos una mujer que habla de sexo. Es como de... Tenemos derecho a hacer esto porque habla de sexo. Es su culpa. Es su culpa por hablar de sexo. Ella es el problema porque habla de sexo. Ella me provocó. Ahí voy. Ay, cabrón. Güey, sí. Es que sí. Es que es eso. Entonces, ya sabes, de repente me desespero porque sí... No me encanta. Por supuesto que no me encanta recibir fotos de penas que no pedí. Ni insultos. Ni tú me prendes así. No, no me interesa. Y digo, ay, ya no lo voy a hacer. Y después digo así de, no mames. No mames que por esta gente vas a dejar de dar contenido que, a mi parecer... Me parece contenido bien chido, ¿sabes? Que aporta, que está cagado. Y que además funciona. Porque lo que más me gusta es cuando alguien me escribe y me dice... Puse la posición de hoy a prueba y funcionó. Es como... ¡Aguau! Sí, claro. Ya sabes, de güey, qué chido porque coj*** es natural. O sea, estamos todos aquí porque alguien coj***. Sí. Es lo más natural del mundo.